Vamos, 50 lucas, dale Ya en un rato vamos a empezar gente con los bonos de las 5 Lions Vamos a comprar 10 bonos de 50 acá en las 5 Lions Vamos a comprar todos los bonos, ok Vamos a comprar absolutamente todos los bonos Y vamos a ver si salimos profis, si no salimos profis Que poronga pasa Así que nada Un saludo para Luján Un saludo muy grande para Luján que me está viendo también Ok, bien, dale Ok Dale, dale, mañana salí Facu, gente Mañana no prendo pero ni de onda, eh Mañana me voy a poner hasta el choto, nada más Lo único que voy a hacer mañana es ponerme hasta el pingo Nada, en realidad es mentira, mañana me voy a la mañana Haciendo unos trámites bastante lindos Dale Necesito uno acá en el medio, boludo Uno acá en el medio Bueno ¿Hoy sale? No, hoy no, hoy no Dale Santi, dale Si querés hacer la Predic A ver Ok, esto para acá Y te pones 50 lucas Ok Esto para No Devolvió O sea que significa esto, no? Que hay que ponerle vuelta Hay que ponerle vuelta, gente Hay que ponerle vuelta, sí o sí Vamos Una más Dale Mañana ojalá festeje con el autito nuevo Papá Eh No, mañana no voy a tener el auto nuevo Pero Mañana va a ser un día bastante importante, gente Para mí va a ser un día bastante importante Realmente estoy muy cansado Pero bueno, gente ¡Ay, vamos! Gente Ahí empezó la Predic Muchachos Empezó la Predic De los bonus de las 5 Lions Si salimos profit o no Así que por favor Vayan a votar Tienen 10 minutos de Predic Así que Tienen para el rato Vayan a votar, gente Vayan a votar Dale Fapalapa Con salida del boliche Estoy a sacar botellas caras Ni en pedo Prefiero gastar la plata En otra cosa Antes que gasten botellas caras Boludo Va, de vez en cuando Igual si me compro Un par de botellas Igual, ¿no? Pero Pero no, no No soy de gastar mucha plata En los bolichos yo, gente La verdad El cansancio da frutos, hermano Gracias, papá Ok, gente Me ha dado 20 tiros Y es una verga, amigo ¡Ok! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Perdón! ¡Mentira! ¡Vale! ¡Ok! ¡Uy, amigo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Uy, me está gustando mucho, eh! ¡Ay, por favor! ¡Uno más en cualquier lado! ¡Vamos! ¡Uy, ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Me combino cualquier cosa! ¡No! ¡Por favor, amigo! ¡Top symbol! ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez me combino! ¡No! ¡No me puedes hacer esto, boludo! ¡Dale! ¡Qué hija de puta, boludo! ¡Pagó, pagó igual! ¡Pagó, pagó! ¡Pero pensé que iba a pagar más igual, eh! ¿Qué tal tu día de hoy? ¿Querés que le cuente mi día, gente? ¿Cómo andamos, Bonucci Crack? Hoy me levanté a las 8 y media de la mañana Me fui a la AFIP Y a Rentas A solucionar el problema que le conté Después de ahí Me fui a firmar unas cosas A una escribanía Después de ahí Me fui a cortar el pelo Después de ahí Fui a la lavandería A buscar A buscar A buscar ropa que había dejado Después de ahí Agarré Lo vine a buscar a mi hermanito Que estaba acá durmiendo Lo llevé a desayunar Después de ahí Me fui a ver El vehículo nuevo Que le estoy contando Y nada Dormí Dormí dos horas De ayer a hoy, boludo Por eso hoy estoy medio más tranquilo Porque la verdad Que estoy cansado ¿Qué onda, jere, querido? Bueno, a ver Vamos a ver esto, gente ¿Qué pingo pasa acá? ¿Qué tiene que pasar acá, muchachos? ¿Me pueden explicar o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que verga tiene que pasar, muchachos ¿Me pueden contar? Bueno, devolvió Bueno Sente, culiás Vámonos a la mumila Y que se pudra todo, gente Al choto Vale Facu, ahora que volviste con tu ex Estás más piola Gente, yo no volví con mi ex ¿Qué tal hablan? Yo no volví con mi ex, gente ¿Qué hablan? No se están hablando, gente Once Bien Dale Bien Dale Azul Azul en segunda Azul en segunda Azul en segunda Por el amor de Dios Dale Azul en segunda 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 Bueno Bien, bien, bien Eso es la pesadilla Gente Gente, el Charlie toma bastante alcohol Sí, la verdad que soy bastante alcohólico Yo, la verdad Pero bueno Ya dejé todas esas cosas de lado Estoy ahora Soy un chico Un chico Bastante ¿Ok? Ay, dale, boludo Maja, jampu Maja, salve Joda, gente Pueden hasta el choto Maja, gente Ustedes no saben el pedo Maja Maja, saludo con un beso en la boca Así que ojo si me lo cruzo a alguno de ustedes Maja, saludo con un beso en la boca Posta Dale, por favor Dale Ok Dale Dale ¿Cómo es troleo, boludo, eh? Ah, mira Ok Devolvió Ok Ok Bueno, 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 bueno Bien Devolvió, devolvió ¿A dónde vas a estar? Quiero ese beso ¿Pero Cynthia, boludo, te gustaba ya ahí? ¿Cómo son, eh? Ustedes las mujeres, eh Si no pueden con uno Van con el otro Está loco, boludo Qué hijas de puta, boludo Yo no lo puedo creer Ok Una moneda más, por favor Cualquier ¡Ay! ¡Una de esta! ¡No! Era una fortuna, amigo Era una fortuna Bueno, bueno Esto ya paga 80 lucas Bien, bien Pagó, pagó, pagó Bien, bueno, bien la mumie, eh Bien Facu, yo te amo Seguro, amigo Mira que eso me dice también Mi ex, amigo Me dice que me ama Y me ha hecho más hacka Pobrecito, boludo Ok Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a la otra mumie 50 lucas Dale No, amigo Mañana tengo un aufi Encima, boludo Hola Fuego acá con mi suegra Y mi hija Yolibet Mirándote como siempre 15 tiros 15 tiros Para, para, para Perdón, perdón, perdón Perdón No, 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 no Por favor, combiná ¿Qué haces? ¿Qué haces? Combiná, güey ¿Qué haces? Combiná Recién llegó mi rey ¿Cuál es el diagnóstico Rotura anal? Pará, boludo Sí, la verdad que sí Igual Voy poniendo Aproximadamente 400 lucas No, 200 lucas, boludo Pero bueno Salió un buen stream Creo hoy, boludo La puta madre Culeado, dale Amigo, me tiró 15 tiros Me tenés que pagar Boludo, dale No me hagas esto, boludo No me quemé Gracias, Daira Bueno, están todos retiernos Y muchas gracias a toda la gente Guacho Qué lindo, boludo Sentí el amor de ustedes Boludo, muchas gracias De verdad a toda la gente Ahí que me hace el aguante Siempre, papá Los amo, amigo Che, gente Estoy re quebrado Porque me doy 15 tiros Y no estás pagando una verga, eh Me estoy re quebrando, boludo ¿Tú acuerdas de verdad Que las buenas van al cielo Y las malas a la cama de Yagi? Puede ser, che Puede ser cierto Cinco pesos, burá Cinco pesos, burá No, no No te puedo creer, boludo Ya no sé qué tienes que hacer Esta máquina para que te pagues Si te da 15 tiros Si te das 10 No sé qué mierda Tienes que pasar, boludo 15 tiros Me doy no pago una poronga, boludo Dale Hacerte culeada, boludo 10 mil pesos va pagando Hacerte culeada, boludo Era obvio, boludo Al pedo los 15 tiros, boludo Chupame bien la chota, amigo Bueno Bueno, bueno Ahí pagó, ahí pagó, ahí pagó Ahí pagó, ahí pagó Mirá cómo nos cerró el orto Bien A su vez en tercera Bueno Uy, qué cerró el orto Lo está pegando Bueno, bueno, bueno Monedita, dos moneditas ¿No? Bueno Dale, más, más, más Más, 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 más Más, 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 más Uy, uy, pará ¿Cuánto es esto? Ok Vamos Pagó Sí, señor 200 lucas pagó De la nada De la nada De la nada pagó 200 lucas Muy bien, boludo Último tiro, por favor Combiná Ok Una moneda más y se va a todo el carajo Una moneda más y se va a todo el carajo Una moneda más y se va a todo el carajo Ay, bueno, bien Pagó, pagó, pagó Bien, boludo, bien Qué bien, qué bien, boludo Es que me dio 15 tiros, boludo Tiene que pagar, boludo Bien, 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 bien Nos vamos a la verga No entramos nunca más a la mumia en todo el día, muchachos Ok Will hop and drop Ala, el zapito, creo Bueno, vamos Domingo hay torneo, eh ¿Qué pasa, uruguayo, querido? Domingo hay torneo, guacho, eh Así que los espero todos Domingo Especial Día del amigo Eh Toda tu comunidad te ama, Facultito Mirad todos los mensajes lindos de la gente Una locura, boludo No quiero leer mucho Porque yo sí De emocionarme rápido Y no quiero quedar como un trolo Pero bueno Muchas gracias de verdad Por todo ese mensaje, gente Realmente Ustedes a mí Me han cambiado la vida Y no se dan cuenta Así que Les agradezco Y les voy a agradecer toda mi vida Por el aguante que me han hecho Siempre Y no solamente hoy Sino que esto Es una relación De hace muchos años ya Cuatro años siendo streamer Ya, culiao Y realmente Una locura Ve el apoyo todavía De la gente, boludo Yo sé que El hecho de ser streamer Es difícil Porque un día Te puede ver mucha gente Y el otro día No te puede ver nadie Y estuve En las dos situaciones Y la verdad Que me quedo Con esta gente Con ustedes, guacho Así que muchas gracias A todos, boludo Vamos Faparapa Feliz día del amigo Por adelantado Porque mañana nos prende No, amigos Mañana Hablamos por el grupo, guacho Pará ¿Qué día del amigo? No puede ser día del amigo Todavía no es día del No son las doce Vamos Ok Dale, necesitamos Una más Bien Ok Tres tiros más Tres tiros más Tres tiros más Bien Ahora tirame Tres Ya Ay, boludo Faku Te amo No como tu ex Que no te quiere Pero yo sí ¿Eh? Pero pará, amigo Me estás dañando el corazón Boludo No me puedes ir a eso Perro Bueno, bueno, bueno Oh, devolvió Literalmente devolvió Hola, Ray ¿Me saludas? Hola, Santi Fapa, ¿te quedas hasta las doce? No, gente Mañana me tengo que levantar temprano Mañana tengo que ir a enseñar El vehículo Que me voy a comprar Y me tengo que levantar A las siete y media de la mañana Así que me tengo que ir a dormir Temprano Que no sé cómo voy a hacer Porque la ansiedad me mata Pero bueno Entonces, feliz día culiao No, gente El feliz día Lo vamos a decir Por el grupo de Whatsapp ¿A qué máquinas Se le puede sacar rápido El bonus, Faku? A la Tropicana A las Big Bass No sé A muchas, boludo ¿Dónde está el Yaggy? Yaggy está de joda, hermano Uno da Fit chocado el baúl No, no, no No, no es un auto, amigo No le quiero contar Porque esas cosas no se cuentan Pero Pero bueno Estoy muy contento Lo único que les puedo decir ¡Ok! Luego en primera En segunda En tercera En cuarta Ah Bien, bien, bien Si es que se da Le voy a mostrar, obviamente Gente Pero todavía no No le quiero mostrar Absolutamente nada Hasta que se dé Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos a ver qué pasa, boludo Para mí sería Un sueño Si es que pasa Un sueño Realmente Ni mi mejor sueño Me hubiese imaginado Pero bueno Primero tiene que pasar, loco Todavía no pasó No hay nada cerrado ¿Le vas a planchar el piso? Faku No, no me gusta eso a mí, boludo Lo único que les puedo decir Gente Es que es una camioneta Nada más ¡Ok! Ok, 10 10 en segunda 10 en segunda Por favor ¡Oh! Dale ¿No? Ok No devolvió, eh Ahora será una sorpresa La Honda Huawei Che, yo empezó con una Honda Huawei, eh Yo empecé con una Honda Huawei, perro, eh De la Honda Huawei Me compré una Honda Huawei Después de la Honda Huawei Me compré un Atornado De la Tornado Me compré un auto chocado Que era un Celta Una verga Me compré el Celta Chocado Lo arreglé Tuvo 4 meses en el mecánico Lo usé menos un mes Lo vendí Junté plata Y me compré un Corolla 2011 Del Corolla 2011 Pasé al Audi A3 ahora que tengo Y del Audi A3 ahora Sigue El innombrable Y todo eso ha sido Fruto de mucho, mucho Muchísimo laburo, hermano Muchísimo laburo Escuchame ¿A dónde vamos, gente? ¿A dónde vamos? ¿Me puede decir una máquina o no? Escuchame Vamos a la Willy Gang Vamos Hola, Focu Siempre te veo en YouTube Hola, hermano Che, ¿qué tema canjeó Nicolás, eh? ¿Me puedes decir o no? La nueva de Manero Es Manero ¿Pero cuál es la nueva de Manero, amigo? ¿Vos pensás que yo sé cuál es la nueva de Manero? Es Manero Le acabo de responder una historia en la mina Me puse nervioso Y ya no sé qué decirle Ja, ja, necesito ayuda Yo tampoco sé, amigo Mirá que le están preguntando, amigo ¿Qué sé yo? A mí, él Canjearon música, Focu Pero si no me está diciendo cuál quiere ¡Wey! ¡Ok! Me duele tu traición Che, me garucho esto, eh Ah Bueno Muchas gracias a toda la gente que está bancando Gente, les pido perdón si estoy hoy un poco más callado Realmente tengo dos horas de sueño Estoy muy cansado Muy cansado Pero siempre muy agradecido con toda la banda Que me hace el aguante Que son ustedes, guacho Que están ahí bancando al pie la letra Los amo y gracias siempre por estar, gente querida Son unos cracks Muchas, muchas gracias, Pedro De verdad Ok Vamos Dale Dale Dale, boludo Dale ¡No! 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 ¿Ok? Uno más Uno más, por favor Uno más Y una banda de plata, por favor Uno más Ah Bueno, bien Devolvió, devolvió Devolvió el bonus Devolvió el bonus Devolvió el bonus Focu, ¿cuándo abrís los bonus de las 5 Lions? Ya lo hemos abierto, boludo Uno más, uno más Creo que me diste un poco tarde, hermano, eh ¿Puede ser o no? Che, ya era Vamos con este Vamos con este Ya era El mejor símbolo, eh Llega a ser los 5 Y nos vamos mundial, eh Muy difícil, pero no es imposible ¡Vamos! Dale Uno más Uno más Solamente uno más Es un montón de plata, por favor ¡Vamos! Uno más Uno más, por favor Uno más, por el amor de Dios ¡Ay! Bueno, bueno Son 180 lucas ¡Vamos! 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 Ahora no me sale nunca más, obvio Pero bueno, bien Bien, 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 bien Dale Uno más Uno más Uno más Muy buena, muy buena, boludo Muy buena, muy buena Amigo, llegué a tirar los 5 Era Un palo, amigo Exactamente, Santi Era un puto palo, boludo Era un puto palo, amigo Llega a tirar eso Se iba todo al carajo, amigo Se iba todo al carajo, perro Iba a ser una locura, amigo Vamos a la Castro Fire Amigo, llegué a tirar uno más Se iba todo al carajo, amigo Pero bueno, bien, bien ¡Feliz cumple Juanja Barbud! No, pará Usted está re loco, boludo Vení y sopla la vela, Facu No, amigo Dejá Basta, basta, gente No cumplo año No cumplo año Facu ¿Vos no conociste el asador bostero? Facu ¿Cuál? ¿El enano bostero? Sí Es más Me dio un asado Hoy no va, Tiago Pesate acá a tu casa Gracias a Dios, no Feliz cumple Carmen Barbieri ¿Eh? Feliz cumple Davo, gente No soy Davo, boludo Feliz cumple Furia Este está el más loco, boludo Ok Bien Dale, dale, dale Tiene paga ahora Ok, ok, ok ¿No lo conociste Maxi en el video de Manzana? Sí, boludo Estaba Felipe Ford también ahí en ese video de Manzana Me acuerdo patente, boludo Nada que ver Es más Si vos te pones a ver el video que ha pasado Yo estoy sentado al lado de Felipe Ford Literal Garnacho conoce a Facu Amu ¿Podrán? ¿Eh? ¡Hola, Marchela! Facu, el dengue se enojó Porque Yagi se estaba chamullando la sueca ¿Eh? Gente, pero yo no cumplo ¡Ay, ay, ay! Este tiene paga Bien, 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 bien ¿Qué otro famoso conoce Facu? Eh, lo conozco al Duki No sé Conozco unos padres, boludo Conozco unos buenos padres Con el Duki, pota Sí compartí bastante con el Duki, boludo Es un tipazo Con el Bizarrap también Tengo una Domingo, tengo una Una, ¿cómo se dice? Una Una historia con Bizarrap, amigo O sea, una vez me fui de After Con Bizarrap, literal Y con la Sofi Fernández Y nos buscó Bizarrap De afuera el boliche, amigo Literal Y cuando yo subí a la traffic Donde estaba Bizarrap Literalmente Entré Y yo estaba tan hasta el choto Que claro, yo me pongo hasta el choto Y yo empiezo a hablar, amigo Y el centro de atención era yo, amigo Porque yo era tucumano Y todos me miraban como si fuese un chimpancé Entonces yo era el centro de atención Porque era tucumano, nomás, boludo Y Bizarrap me decía Che, vos sos tucumano, ¿no? Sí, le decía yo, culiao, no sé qué Lo flayaba yo a Bizarrap Y nos murió de After a su casa, boludo En la casa de Bizarrap Y Bizarrap literalmente Es un tipazo, amigo Es un tipazo, burá Muy piol ese vaguito, boludo Estuve con Bizarrap Estuve con Duki Eh, no sé Con unos pares Qué sé yo Fagu, querido Hola, argentino ¿Cómo andamos, rey? ¿Lo viste sin lentes? Sí, sí Cuando estaba con nosotros Estaba sin lentes Lo conozco al Manzana Claro, el Manzana Papá, obvio Fagu, feliz cumple Gente, superenlo No cumplo, amigo Dale ¿Lo conoce a Trueno? No, a Trueno no ¿Es feazo Bizarrap sin lentes? No, amigo Al contrario Re fachero, amigo Re fachero Bizarrap sin lentes, amigo Eh ¿Seguís metiendo en el gym? Obvio, papá Siempre Duro y parejo Como a ella le gusta Ok Ok, ok, ok Dale Sigamos, sigamos Sigamos con esta Dale Por favor ¿Y a María Becerra? No, a María Becerra No la conozco Eh No, no la conozco A María Becerra Pero sí Una vez le contesté Una historia Sí me contestó Pero o sea De buena onda Digamos, ¿no? O sea, ella de buena onda Porque es re buena onda La Mari Ok Buena Ok Amigo Ok Bien, bien, bien Bueno, devolvió 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 Y quedan cinco tiros Ojo Favu, ¿qué recomendar? Trembolona Testo Eh No, gente Yo soy anti-bomba Boludo Yo soy súper mega natural Boludo Sí, Andrea Perfecto Lo vamos a hacer Yo soy súper mega natural, gente Siempre natural Porque la bomba, gente Te hincha todo lo que quieras Pero después, boludo Quedas chupadísimo, amigo Y aparte no está bueno, perro No está bueno que te bombees, culiao Hacelo natural, amigo Te va a durar más Y te va a sentir mejor, culiao No hagas trampa, boludo Tómense una creatina Una prote Coman bien Coman bien Eso es lo más importante, amigo No creen otra cosa Si ustedes comen bien Descansan bien Y van al gimnasio Van a estar muy bien Después queda como Tomás Massa Claro, güey Tomás Massa Está enorme, amigo Enorme Tiene muy buen ataque como él Pero para mí Yo soy Para mí es imposible Es muy difícil subir peso Yo soy un desastre, amigo Favu, ¿conocés a Nicky Nicole? No, a Nicky no la conozco, boludo Una vez nomás la crucé En un boliche que es picheo La vi Pero nada más que eso, digamos Pero Tomás se pichaquea, Facu No, la verdad que no sé, amigo La verdad que no sé Yo lo vi en persona Y realmente Está muy, muy grandote, amigo Muy, muy grandote Y está muy fuerte ese vaguito, amigo Yo no sé Para mí no, culiao Realmente él entré hace mucho tiempo, amigo Es un titán Tomás Massa Un gigante Muy bien está el vaguito, amigo Muy, muy bien, boludo ¡Ok! ¡Bueno! Afloje a la paja Y vas a engordar No, no, tengo que comer más Favu, ¿conocés a Devorame el trozo o no? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¿Lo conoces a Echo o no? A Echo no Después lo vi a Pablito Lescano Bueno, al Hombre, el Mero Mero También hemos convertido un par de asados Con el Mero Mero A Zero también lo vi una vez ¡Hola, Cobamix, querido! Al famoso Lil 7 lo conoces Pero claro Lil 7 Up A 7K no A 7K no lo conozco ¡Ok! ¡Ojo, eh! Amigo, me llega a tirar uno más Acá y se va el choto Esto, eh Uno más ¡Ay, por favor! Uno más, tirame acá Uno más y se va el carajo Amigo, por favor Tírame uno más Por favor, tirame uno más Acá, por favor Unito más que me tira acá Y se va todo el choto Amigo, por favor Unito más ¡Vamos! ¡Uy! Se puede el carajo, eh Amigo, se puede el carajo esto, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! No, no, no Pará, 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 amigo Se puede el carajo este, eh ¡Ojo! Amigo Amigo ¡Amigo! Esto tiene que pagar una banda ¡Esto tiene que pagar una banda, amigo! Amigo, esto se puede el carajo, gente Amigo, esto se puede el carajo Esto se puede la verga ¡No, no, no! Esto se puede la verga, amigo Amigo, esto se puede la verga Esto se puede pagar una fortuna, amigo ¡Vamos! Y quedan dos tiros, eh ¡Ojo! Nos despedimos así ¡Uy! 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 ¡Vamos! Ok, por favor Uno más de eso Diamante verde Por favor ¡Ay, amigo! ¡400 lucas, eh! ¡Ojo! Amigo, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Vamos! 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 ¡Tenemos un tiro más! ¡No, no, no, no! ¡Se fue el carajo! ¡Se fue el carajo! ¡Se fue el carajo, boludo! ¡No, no! ¡Se fue el carajo, boludo! ¿Cuánto es esto? ¡Esto tiene que ser Maisy y Luca! ¡Vamos! ¡La win del día, guacho! ¡La motherfucking win del día! ¡Vamos! ¿Cómo me ha hecho esperar, boludo? Mirá hasta dónde tenía que llegar Para que me pagués ¡Vamos! ¡Vamos!